¡Oh, nunca hay nada en la televisión! ¡Siempre está la pantalla en negro! Me pregunto si esto siquiera está conectado. ¡Hola, Dagar! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Oh, hola, Nacho! ¡Hola, Lía! ¡Estáis muy chetados! Y es que hemos tenido una increíble aventura minera y hemos conseguido muchos diamantes. ¡Somos millonarios! ¡Wow! ¡Pero si tenéis hasta la armadura encantada! ¡No me lo puedo creer! ¡Dagar, ¿por qué no te has venido? ¡Ahora podemos comprar cualquier cosa! ¡Tenemos diamantes infinitos! ¡Oh, Nacho! ¡Me das mucha envidia! Bueno, yo también tengo una armadura muy, pero que muy buena. La tengo, creo que por aquí. Voy a equiparla y... Bueno, es esta de aquí. ¡Dagar, pero sí es una armadura de cuero! ¡Nacho, es una armadura que me costó muchísimo conseguir! ¡Tuve que matar a muchas vacas! ¡Vamos, díselo tú, Lía! ¡Dagar, siento decírtelo, pero esa armadura no vale nada! ¿Qué? ¿Pero cómo que no vale nada? ¡Si es buenísima! ¡Con esta puedo hacer lo mismo que vosotros! ¡Se me ocurre una idea! ¡Podemos ir al templo que vimos antes! ¡Dagar, ven con nosotros! ¡Sí, Dagar, vamos! ¡Quizá ya encuentres diamantes! ¡Oh, me vendría muy bien para conseguir una mejor armadura! ¡Vamos, vamos! Chicos, llevamos mucho rato andando. ¿Seguro que es por aquí? ¡Sí, sí, sí! ¡Por aquí estaba el templo que vimos antes! ¡Oh, a ver si lo encontramos ya! ¡Sí, mira! ¡Ahí está! ¡Seguro que encontramos cosas muy chetadas! ¡Cuidado, Dagar, porque este templo tiene que estar lleno de monstruos! ¡Tranquilo, Nacho! ¡Seguro que les puedo vencer a todos! ¡Hay que entrar! ¡Por aquí, por aquí! ¡Aquí está la estrada, Dagar, pero ten mucho cuidado! ¡Oh, tardo mucho en picarlo! ¡Ah, vosotros lo podéis romper con vuestros picos de diamante, claro! ¡Están súper potentes! ¡Y yo te lo dije, Dagar! ¡Oh, no! ¡Estoy escuchando muchos monstruos! ¡Cuidado, chicos! ¡Creo que están dentro del templo! ¿Qué hacemos? ¡Vamos a ir a por ellos! ¡Hay que ir sin ningún tipo de miedo! ¡Mira! ¡Ahí aquí hay zombies! ¡Creo que son muchos de los demás! ¡Cuidado, Dagar! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No me pueden matar, Nacho! ¡Me tengo que poner delante, Dagar! ¡Tu armadura no hace nada! ¡Oh, no! ¡Me hacen muchísimo daño! ¡Estoy a muy poca vida! ¡Cuidado, Dagar! ¡Por aquí hay más! ¡Socorro! ¡Oh, no! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Oh, en serio! ¡Oh, incluso he muerto! ¡No me lo puedo creer! ¡A vosotros nos hacen daño con esas armaduras de diamante! ¡Estamos súper chetados! ¡Dagar, a lo mejor consigues algo en este templo! ¡Es verdad! ¡Tenemos que comprobar los cofres! ¡Así que vamos a ir muy rápido y... ¡Au! ¡Espera! ¡Qué! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me está haciendo mucho daño! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado, Dagar! ¡Te defenderé! ¡Yo me pondré delante! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, creo que es mejor idea cortar el hilo, Nacho! ¡Jeje! ¡No se nos había ocurrido antes! ¡Sí, soy tonto! ¡Es que voy muy chetado! ¡Voy poderosísimo! ¡Se te ha metido hasta una flecha en el ojo! ¡Vamos a ver qué hay por aquí! ¡Oh, solo hay oro! ¡Dagar, ahora te puedes hacer una armadura de oro! ¡Pero yo no quiero una armadura de oro! ¡Yo quiero una de diamante como las vuestras! ¡Bueno, vamos a ir al otro cofre y a ver si hay suerte y hay algo! ¡Oh, tienes razón! ¡Vamos a picar a ver si hay suerte y conseguimos algo bueno! ¡Ah, claro! ¡Con vuestro pico picáis muchísimo más rápido! ¡Jo! A ver qué hay por aquí... Esmeraldas y una armadura de caballos... ¡Bueno, puedes coger ahora la armadura de caballos para utilizarla! ¡Pero yo no quiero la armadura de caballos! ¡No soy un caballo! ¡Ah, en fin! ¡Yo me voy de aquí! ¡Estoy muy enfadado! ¡Tengo que conseguir diamantes como sea! ¡No puede ser! ¡Ellos están tan chetados y yo no tengo absolutamente nada! ¡Esto es horrible! ¡Dagar, espera! ¡Te dejas tu armadura de diamante! ¡Oh, ¿cuál armadura, Nacho? ¡La de caballo! ¡Pero para qué quiero eso! ¡Toma, encima te estás riendo de mí! ¡Yo me voy a mi casa! ¡Oh, Dagar, pero si estás muy útil! ¡Oh, el cuero no vale para nada! ¡Ah, en fin! ¡Tengo que ir a mi casa y creo que mejor me voy a ir a dormir! ¡Hoy ha sido un día horrible! ¡No me ha gustado nada! ¡Me voy a tumbar por aquí y mañana será otro día! ¡Oh, desearía que todo lo que toco se convirtiera en diamante! ¡Wow! ¡Hoy me siento un poco mejor, aunque... ¡Eh, espera! ¿Cómo es que tengo una pala de diamante? ¡Qué cosa más extraña! ¿Y qué? ¿Por qué a cada paso que doy se pone el suelo de diamante? ¡Wow! ¡Esto es muy, pero que muy extraño! ¡Bueno, qué importa! ¡Voy a ir a ver a Nacho! ¡Nacho, Nacho! ¡Hola! ¡Qué rico el salmón! ¡Dagar! ¡Te has visto! ¿Qué pasa, Nacho? ¡Ahora eres más guapo! ¡Eres azul! ¿Qué? ¡No puede ser, Nacho! ¿Qué? ¡Soy de diamante! No sé qué te ha pasado, Dagar, pero te ves mucho mejor hoy ¡No, Nacho! ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¡No puede ser! Déjame, lo siguiente será que pruebes un poco de salmón crudo Voy a ver si está por aquí ¡No, no, 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 no quiero salmón crudo! Voy a cocinar alguna otra cosa y... ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡He destruido todos los muebles de la cocina! ¡Dagar, ¿qué haces? ¿Por qué has puesto bloques de diamante en la cocina? ¡Nacho, yo no los he puesto! ¡Mira, todo lo que toco se está convirtiendo en diamante! ¡Qué raro, Dagar, eso! Pero bueno, Dagar, ven conmigo Estoy muy contento, he conseguido muchas esmeraldas ¡Es mejor que lo que tú tienes! ¿En serio, Nacho? ¡Wow! ¡Hay muchísimas aquí! Fíjate, Dagar, es el bloque más exclusivo de todo Minecraft El más difícil de encontrar Sí, Nacho, es verdad, cuesta mucho encontrar las esmeraldas ¿Y qué? ¡Qué hacer! ¿Pero por qué me has quitado todas las esmeraldas? ¡Oh, Nacho, lo siento! ¡No lo puedo controlar! ¡Todas las cosas que toco se están convirtiendo en diamante! ¡No, la última también! ¿Pero qué has hecho? ¿Por qué? ¡No puede ser, Nacho! ¿Por qué me pasa esto a mí? ¡Es muy extraño! ¡Oh, Dagar, pero también podemos picarlo y que todo vuelva a ser como siempre! ¡Es verdad, Nacho! ¡Podemos tener muchos diamantes así! ¡Liamantes infinitos, Dagar! ¡Tienes una super habilidad en realidad! ¿Me das un pico, Nacho? ¡Toma, Dagar, te daré este pico de hierro para que piques tus cosas! ¡Qué bien! ¡Puedo tener muchísimos diamantes así! ¡Es muy sencillo! ¡Ahora solo me faltaría, Nacho, que me consigas una mesa de crafteo! ¿Una mesa de crafteo? Déjame ver, creo que dentro tenía una. ¡Sedagar, fíjate! Aquí tienes una, te la pondré. ¡Cuidado, no la toques! ¡Es verdad, Nacho! Voy a craftearme muchas cosas de diamante. ¡Por fin voy a tener mi armadura propia! ¡Ya, me voy a craftear por aquí la pechera, por aquí los pantalones, también unas botas y, por supuesto, un casco. ¡Wow, Nacho! ¡Me veo increíble! ¡Parezco muy poderoso! ¡Sí, lo voy a caer muy bien, Dagar, pero te falta una espada. Ten, si quieres te puedo dar palos. ¡Sí, dámelos todos, por favor, Nacho! Me voy a hacer por aquí una espada de diamante. También me voy a hacer un pico de diamante y creo que también debería hacerme un hacha de diamante. ¡Oh, espera! He convertido la mesa en diamantes. ¡No puede ser! Tienes que tener cuidado con todo lo que tocas. ¡Sí, porque todo se está convirtiendo en diamante! ¡Qué mal! Aunque espera, Nacho. Ahora que tengo una armadura de diamante, ¿te atreves a una pelea? ¡A una pelea, Dagar! ¡Sí, soy el mejor en las peleas! ¡Te voy a ganar súper fácil! ¡Corre, ven por aquí! ¡Vamos a pelear en el campo de fútbol! Pero ten cuidado, Dagar, estás dejando un camino de diamante por todos lados. ¡Es verdad, Nacho! Bueno, no creo que a nadie le importe hacerse millonario. ¡Vamos, Nacho! La batalla comienza en 3, 2, 1 y... ¡Yeah! ¡Sí, te golpeé, Nacho! ¿Nacho? ¡Oh, no, Nacho! ¿Qué te está pasando? No lo entiendo. No sé qué puedo hacer para ayudarle. ¡Nacho, Nacho, Nacho! ¡Oh, ya sé! Voy a ir a por un cubo de agua a casa. ¡Sí, seguro que así le puedo ayudar bastante a Nacho! Creo que lo tenía por el salón. ¡Sí, aquí está! Solo tengo que coger el cubo de agua, ponerlo aquí... ¿Y qué? ¡Se ha convertido en diamante! ¡Oh, no! Hasta las cosas del inventario se están comenzando a transformar en diamantes. Creo que no podría ayudar a Nacho de ninguna de las maneras. Esto es un momento para ir a buscar a Lía. Vamos a ver si está en su casa y... ¡No, no está por aquí! ¡Qué raro! Creo que estará pescando. ¡Vamos a ver! ¡Lía, Lía, Lía! Vamos, sí, seguro que está por aquí. ¡Mírala! Ahí está pescando. A ver si conseguimos hablar con ella. ¡Lía, hola! ¡Eh, qué! ¡Un bloque de diamante mutante! ¡No, Lía, soy yo! ¡Soy Dagar! ¿Dagar? No te creo. ¿Cómo que no me crees, Lía? ¡Te lo juro! ¡Soy yo! Demuéstrame que eres Dagar. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el rojo. ¡Oh, sí! ¡Sí eres Dagar! Vamos, Lía, necesito tu ayuda. He tenido un problema. Anoche desee que quería convertir todo lo que tocara en diamantes y el deseo se ha cumplido, pero ha tenido unas consecuencias fatales. ¿Qué ha pasado? ¡He convertido a Nacho en un diamante! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Corre, ven conmigo! A ver si podemos ayudarle de alguna manera. ¡Mírale, Lía! ¡Está transformado en un diamante! ¡No se mueve! ¡Está ahí quieto y me da mucho miedo! ¡Oh, no! ¡Nacho! ¡Nacho! ¿Me oyes? ¡No, no puede oírte! Creo que tenemos un grave problema. Y, Lía, tú tampoco podrás tocarme porque si no te transformarás en diamante. ¿Qué podemos hacer? No sé. Tal vez haya algún antídoto para transformarle de nuevo en humano, pero no sé dónde conseguirlo. ¡Ah, sí! ¡Ya sé! Podemos ir a las ciudades de Lend. ¿A las ciudades de Lend? ¿Allí hay algo bueno, Lía? Sí, hay pociones y objetos muy poderosos. Quizá haya alguno que pueda ayudar a Nacho. ¡Oh, sí, Lía! Tenemos que ir ahí, pero no sé dónde está el portal a Lend. ¡Yo sí! ¡Corre, sígueme! ¡Vale, Lía, te sigo! Bueno, ya estamos aquí y creo que vas a necesitar todo esto. ¡Oh, qué me vas a dar, Lía! ¡Wow! ¡Estos son muchísimas cosas! ¡Espera un momento! ¿Las elitras y los cohetes? ¿Esto para qué es? ¡Eso va a ser para sobreviolar todo el Lend! ¡Oh, es cierto! Así podremos encontrar mucho antes la ciudad de Lend. Bueno, es momento de que me equipe todo lo demás. ¡Sí! Ahora estamos muy chetados. ¡Vamos, Lía! Tenemos que ir al portal. Creo que es por aquí. ¡Oh, aquí está! Espero no transformarlo en diamante. Si no, perderemos la oportunidad de salvar a Nacho. ¡Corre, Dagar! ¡Hay que salvarlo! ¡Oh, Lía ha saltado ya directamente! Bueno, ¿qué importa? Voy a saltar yo también. ¡Vamos, Dagar! Tenemos que darnos prisa. ¡Hay que salvar a Nacho! ¡Oh, tienes razón! Esto me da mucho miedo, pero ya vamos. ¡Corre, Lía! Tenemos que encontrar la ciudad de Lend. ¡Oh, Dios mío! Esto está muy oscuro por todas partes. No vemos nada. ¡Qué miedo! ¡Sí, Lía! Por fin hemos encontrado algo de tierra. ¡Ha costado mucho! ¡Sí, pero hay que encontrar la mansión de Lend! ¡Sí, seguro que está por aquí! Tenemos que salvar a Nacho. Vamos a buscar muy, pero que muy bien. A ver si la conseguimos encontrar. ¡Corre, mira! Por aquí estoy viendo algo. Tal vez hay algo interesante. Ojalá podamos salvar a nuestro amigo. ¡Oh, no hay nada aquí que nos sirva! Vamos a tener que seguir buscando. ¡Oh, sí! ¡Por fin lo hemos encontrado! ¡Sí, ha costado muchísimo! ¡Corre, Lía! Tenemos que venir y pasarlo. ¡Oh, no, Lía! Creo que son Sulkers. Aquí hay muchos monstruos. Hay que matarles a todos. ¡Corre! ¡Pégales! ¡Pégales! ¡Dagar, estoy volando! ¡Cuidado porque estos monstruos nos van a hacer volar! ¡Cuidado al caer! Hay que utilizar bien las elitras. ¡Vamos, Lía! Tenemos que subir como podamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que ser muy rápidos. ¡Cuidado que no te transforme en diamante! ¡Sí, no me voy a acercar mucho a ti por si acaso! ¡Es buena idea! ¡Corre! Hay que matar a estos Sulkers. Son muy pero que muy duros. Y se teletransportan. ¡Dagar, a lo mejor arriba de la torre hay algo! ¡Es verdad! Hay que subir como podamos. Creo que con las elitras puede ser muy fácil. ¡Sí! ¡Corre, Lía! ¡Ven aquí! Hay que matar a este Sulkers. ¡Sí, lo hemos conseguido! Hay que buscar si encontramos algún cofre. El que sea, Lía. ¡Nos hará falta! ¡Mira, por aquí hay más Sulkers! ¡Corre! Hay que subir arriba de la torre. ¡Cuidado, Dagar! ¡Sales volando! ¡Oh, no! ¡No quiero morir de caída! Pero así podemos llegar arriba de la torre. ¡Ah, es verdad! Es una gran idea. Así llegamos mucho más rápido. ¡Vamos! ¡Uy! Casi me parto las piernas. ¡Oh! Este sitio es realmente difícil. Y aún no hemos encontrado ni un solo cofre. No me lo puedo creer. Pero, Dagar. Hay tres torres. Seguro que hay algunos. Sí. Si no está en esta, tendrá que ser en la otra. Definitivamente. Vamos. Seguro que está aquí el cofre. Sí, Lía. Vamos a ver si lo encontramos. ¿Qué has encontrado? ¡Por fin! ¡Un cofre! ¡Oh, no! Pero tiene muchísimos diamantes. Yo no quiero esto. Yo quiero salvar a mi amigo. Y además lo he roto. No te pongas triste, Dagar. Tenemos que buscar el barco. Seguro que está ahí. ¿El barco? ¡Oh, ya sé! El barco volador. Sí, hay que encontrarlo. Seguro que está aquí cerca. Sí, mira, Dagar. Ahí está. ¡Oh! Por fin hemos encontrado el barco volador. ¡Corre, Lía! Tenemos que salir volando hasta él. ¡Vamos! Vamos a llegar hasta aquí. Sí, lo hemos conseguido. Podremos rescatar al fin a Nacho. Este barco es muy gracioso. Vamos a investigar a ver si encontramos la poción. Sí, mira, Lía. Y además por aquí hay cosas muy graciosas. Mira, hay una cabeza de dragón. Voy a intentar cogerla. Y aquí la tengo. ¡No! Se me ha quedado el infinito. No, Dagar. Podría haber sido una buena decoración para tu casa. Sí, es que ahora soy muy torpe por ser de diamante. No pasa nada. Ahora curamos a Nacho y podemos buscar otra. Buena idea, Lía. Vamos, corre. Hay que buscar dónde encontrar esta poción. Seguro que está por aquí cerca. Vale, vamos abajo. Aquí seguro que hay cofres y cosas chetadas. ¡Sí, mira! Hay un cofre con un peto de hierro, diamantes y en este cofre una espada de diamante y una pala. ¿Y para qué voy a querer yo una pala encantada? Yo quiero a mi amigo de vuelta, Lía. ¿Qué podemos hacer? Ni siquiera en este marco hay nada. No puede ser. Esas elitras no las quiero. Yo quiero a mi amigo. Espera, Dagar. Cuando hemos bajado me ha parecido ver algo. ¿Que has visto algo, Lía? ¿Que has visto? Mira, aquí hay una poción. ¡Oh, es verdad! Hay una poción aquí. Me pregunto si será la poción que buscamos. ¡Cura de diamante! ¡No puede ser! ¡Sí que podemos curar a Nacho! ¡Corre! Tenemos que volver para curarle. Sí, vamos al mundo normal. ¡Vamos, Lía! ¡Vamos, vamos, vamos! Y mira, Lía. ¿Qué sigue Nacho? ¡No puede ser! No se ha movido todavía del sitio. ¡Qué pena! Vamos, Dagar. ¡Lánzale la poción! Lía, quiero que se la lances tú. A ver si la voy a transformar en diamante. ¡Corre! ¡Lánzasela! ¡Espero que funcione! ¡Guau, guau, Dagar! ¡Te voy a matar! ¡Eh, Nacho, no! ¡No me toques, no me toques! ¡Ten cuidado! ¡Me voy a ganar el combate! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Nacho, ten cuidado! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué pasa, Dagar? ¿No se supone que íbamos a pelear? ¡Oh, no! Creo que Nacho, cuando ha estado transformado en diamante, es como si hubiera estado paralizado en el tiempo. ¡Qué diamante! ¿Qué dices de tío? ¡Dijimos una pelea! ¡Que no, Nacho! ¡No, no, no! ¡No, no ves que transformo todo en diamante! ¡Te pegué un golpe y te transformé en un diamante! ¿En serio? Tuve el mismo superpoder que tú. ¡No, Nacho! ¡Tu superpoder fue estar quieto! ¡No te sirvió de nada! ¡Oh, pero yo quiero tu superpoder! ¡Es súper chulo! ¡No, Nacho! ¡Yo estoy muy cansado de esto! ¡Estoy harto de transformarlo todo en diamantes! ¡Quiero volver a ser una persona normal! ¡Oh, espera, Dagar! ¡Consiguié un totem antes en el end! ¡Quizá te ayude! ¡Oh, un totem! ¡A ver! ¡Ojalá con esto consiga volver a ser normal! ¿Soy ya normal, chicos? ¡No, todavía sigo siendo de diamante! ¡Ah, no sirve de nada! ¡Qué pena! ¡Déjame probar, Dagar! ¡Tengo una idea con la que puedes hacer normal! ¡Corre! ¡Tienes que sentarte aquí en este banquillo de fútbol! ¡Voy a sentarme aquí a ver si consigo volver a ser normal! ¡Lía, te toca a ti! ¡Lo siento, Dagar! ¡Con esto te curarás! ¡Vamos! ¡Seguro que con eso se cura! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No! ¡Sigo exactamente igual! ¡No me habéis hecho ni daño porque soy de diamante! ¡Hay que buscar otra forma, chicos! ¡Por favor! ¡Necesito volver a ser normal! Bueno, ya que Dagar tiene esa habilidad, ¿por qué no la aprovechamos y picamos todo el diamante? ¡Oh, sabéis qué! ¡Estoy completamente harto de esto! ¡Voy a dejar todo tirado aquí en el suelo! ¡Ya está! ¡No quiero absolutamente nada! ¡Oh, diamante sí! ¡Todo para mí! ¡Ah, quedaros con todo! ¡Espera, Dagar, espera! ¡Oh, ¿qué queréis ahora? ¿Quieres minar con nosotros? ¿Pero para qué quiero ir a minar si tengo diamantes infinitos? ¡Ya estoy aburrido de esto! Bueno, podemos conseguir redstone ¡Oh, mira! ¡Eso sí me parece una buena idea! ¡Vale, vamos a ir a la mina! ¡Oh, chicos! ¡Hemos venido a minar! ¡Pero lo único que hacéis es picar detrás de mí! ¡Diamantes infinitos! ¡No, esto es muy aburrido! ¡No estamos encontrando absolutamente nada! ¡Esto lo podríamos hacer también en la superficie! ¡Para eso no hace falta bajar aquí! ¡Da igual, Dagar! ¡Tú sigues caminando! ¡Oh, estoy harto! ¿Sabes qué? ¡Me voy a tirar a la lava! ¡No! ¡No! ¡Dagar, quedate, Dagar! ¡Ni siquiera me hace daño porque soy de diamante! ¡No puede ser! ¡Espera un segundo, Dagar! ¡Me has vuelto muy rojo! ¡Empieza a quemar! ¡Me hace daño, me hace daño! ¡Ponerme un cubo de agua, por favor! ¡Agua, agua, agua! ¡Dagar, Dagar, agua, agua! ¡Dagar, espera un segundo! ¡Ahora estás muy rojo! ¿Qué? ¿Cómo que muy rojo? ¡Espera! ¡¿Qué?! ¡Vuelvo a ser normal! ¡Sí! ¡No! ¿Ahora cómo voy a picar diamantes? ¡Ah! ¿Sabéis qué? Estoy muy cansado. ¡Vamos a casa! Para más aventuras de Dagar y Nacho, suscríbete y dale a like a este vídeo. ¡Sí! Además, ahora mismo en la pantalla tienes un montón de vídeos que estoy seguro que te van a hacer muy feliz. Seguro que te encantan todos. ¡Adiós, chicos!